Claudia Almendares, a esta hora dialogamos con Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Bueno, ya usted ha escuchado, se ha trasladado el juicio para el 12 de este mismo mes de febrero. ¿Qué cambia todo esto? Buen día. No, realmente no cambia absolutamente nada, más allá de ese abogado auxiliar que se le puso o que se le otorgó al expresidente Hernández, pero que realmente, si vemos el plazo que fue retrasado el juicio, son siete días nada más. Siete días en los que incluso la misma defensa es un tiempo poco, si lo vemos en función de la cantidad de pruebas que hay que revisar, si lo vemos en función de la nueva inclusión de ese abogado que en siete días no se ve empapar de un caso que lleva prácticamente dos años esperando y que hubo una investigación desde el año 2004. Entonces realmente es un cambio cosmético si lo queremos ver así, pero que en un primer momento no va ni trastocar el juicio ni va a trastocar la dinámica de cómo se va a realizar el mismo ni mucho menos la percepción que podría llegar a tener el jurado en la realización de este juicio. ¿Cambiaría la decisión del jurado? No, porque al final de cuentas recordemos que es un juicio que se va a ir desarrollando por etapas en donde se va a ir evacuando la prueba y se va a ir demostrando a través de testimonios, a través de documentos, a través de pruebas que han sido grabadas o filmadas, la inocencia o no del expresidente Hernández, pero que ellos apostaban a un mayor retraso, un mayor prolongamiento del juicio, pero que no ha sucedido y que siete días es apenas una semana que tal y como le comenté no va a dar tiempo para generar mayores cambios desde la defensa. ¿Es una crónica ya? Podría ser una crónica si lo vemos en función de las decisiones que ha tomado este juzgado en Nueva York, en donde prácticamente personas que se han sometido y que han sido acusadas por los fiscales de este distrito han sido condenadas y también si lo ponderamos y lo llevamos a alusión con esa alta tasa que tienen de lograr condenas precisamente estos fiscales una vez que han acusado a alguna persona. Entonces es muy difícil el panorama para el expresidente Hernández en función de poder salir inocente. Perfecto, muy amable. Juan Carlos Aguilar, compañeros, director de transparencia de la ASJ. Reacciones sobre el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Con ustedes, Estudios Principales.